Me encontré con un muchacho bien vestido y elegante Me dijo yo soy muy macho, me dicen hechao pa'lante Me encontré con un muchacho bien vestido y elegante Me dijo yo soy muy macho, me dicen hechao pa'lante Formamos conversación y entonces le pregunté ¿De dónde diablo es usted? Que a usted le dan ese don Usted es guajiro, me dijo no, usted es cachaco, tampoco Es vallenato, me dijo no, usted es amario, tampoco Usted es de plato, me dijo no, usted es carmero, tampoco San Jacintero, me dijo no, cartagenero, tampoco No se enoje caballero, que al fin le voy a contar Yo soy muy barranquillero, yo soy bacano y legal Soy paisano de los char, sobrino de este herforero Primo de Patio Galán, yo soy el butifarrero Que le gusta camellar, junto con sus compañeros En diciembre hay carnaval, cuando gano más dinero Yo vendo huevo con sal, con la pimienta picante Como vendo butifarra, me dicen hechao pa'lante La butifarra es pa' yo galán, me dicen hechao pa'lante Como camino pandiao, me dicen hechao pa'lante Yo soy el berraco, camino hechao pa'lante Y el que se meta conmigo, lo voy a levantar butifarra Con huevo, y voy yo yuca Como vendo butifarra, me dicen hechao pa'lante La butifarra es pa' yo galán, me dicen hechao pa'lante Como camino pandiao, me dicen hechao pa'lante Ay, la butifarra de soledad, me dicen hechao pa'lante La chaza me pesa mucho, me dicen hechao pa'lante Ay, yo te doy huevo con sal, me dicen hechao pa'lante Ay, yo te doy huevo con sal, me dicen hechao pa'lante E-Marcheo, me dice hechao pa'lante Ay, yo te doy huevo con sal, me said hechao pa'lante